La juventud movilizada en Glasgow, en UK, lo tiene claro. Los poderosos del mundo, tanto los millonarios propietarios de multinacionales dedicadas a diferentes negocios, pero en su mayoría causantes de altos niveles de contaminación, los jefes de Estado, como los presidentes de los 100 países presentes en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, conocida como COP26, así como los ausentes, no realizan lo que la naturaleza le demanda a la humanidad para no continuar avanzando hacia el precipicio. Las excusas para que eso sea así no dejan de presentarse y acuden a diferentes argumentos, tanto económicos como políticos, culturales, sin aceptar la realidad. Ninguna potencia, en particular, está dispuesta a reducir sus niveles de crecimiento económico para garantizar el bienestar de la humanidad. A su entender, primero está su lugar en la geopolítica mundial. En ese detalle se evidencia el porqué de los incumplimientos de los compromisos contraídos en anteriores cumbres y el porqué continuarán los incumplimientos de todo orden, pese a lo que digan en sus discursos de buenas maneras, en los que lo políticamente correcto siempre sobresale. Es así como podemos ver por qué el presidente de China no asistió a la cumbre, ni Putin, aunque Biden, el presidente norteamericano, sí hiciera presencia. Al tiempo que en Glasgow llamaba a luchar en contra del cambio climático, en Nueva York llamaba a prolongar y multiplicar la producción de carbón y petróleo. A lo mejor los que tienen más de 60 años no creen que a lo mejor vivirán en el 2025, pero los hijos, los niños, nos están pidiendo que les ayudemos, que Glasgow va a ser un histórico punto de cambio en lo que ocurrirá. Una farsa. La supuesta lucha por la vida en todas sus manifestaciones esconde lo que está debajo de los ojos de los más de 7 mil millones de seres humanos que habitamos el planeta Tierra. La disputa entre dos imperios, el uno por ganar la primacía mundial, el otro por no perderla, acompañados a uno y otro costado por aliados de distinto tipo y con diferentes prioridades. Y mientras esta es la tónica, nuestras sociedades seguirán sometidas a un modelo de desarrollo contrario a la vida que con sus gases nos ahoga y genera diversidad de enfermedades curables o terminales. Energías, gases que garantizan la circulación de las mercancías y por su conducto la reproducción del capital, envenenando el aire que respiramos cada día, envenenando con sus agrotóxicos todo aquello que consideramos alimento, enturbiando nuestros ojos con todo aquello que sale de sus chimeneas, enrareciendo el ambiente con ondas que emiten su tecnología de punta y ensordeciéndonos con decibeles de más que ahogan la tranquilidad en nuestros centros urbanos. Entre unos y otros de estos efectos y sus causantes de fondo, la emisión de gases de efecto invernadero como propiciadores del incremento de la temperatura medioambiental son los más problemáticos y no dan espera a la humanidad. Estos gases deben ser controlados y allí el reto es uno, cambiar la matriz energética, la misma que le permite al capitalismo llegar hasta donde ha llegado, para lo cual es necesario crear alternativas económicas y apelar a tecnologías u otras. Son estas realidades que permiten entender el grave dilema que encara la humanidad, las que seguirán ocultando tanto los CO de los grandes conglomerados mundiales como los gobernantes de distintos países que, como han evidenciado en la COP26, siguen haciendo negocios, cambiando emisión de CO2 por bonos verdes, haciendo greenwashing, prometiendo y prometiendo sin medidas que en verdad los obliguen y sin parar la deforestación en sus territorios y demás ecocidios que se cometen día a día. Sin vergüenza alguna, creen que pagando por contaminar resuelven la grave crisis que enfrenta la vida. Las apariencias engañan, dicen por ahí, y en el caso del cambio climático no es diferente. Estamos presenciando los juegos del poder con cinismo, del más barato y que no alcanza a ruborizar el rostro de personajes curtidos en el arte del engaño, síntesis del ejercicio del poder por parte de quienes determinan el rumbo de la humanidad y de la naturaleza. Esta es la nota que más sobresale en medio del desarrollo de la COP26, la misma que no logra acallar ni desanimar a la juventud que por decenas de miles le exigió corregir el rumbo, denunciando al mismo tiempo que el problema que ahora afrontamos no es el clima, sino el capitalismo.